Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en el espejo al fondo. Buenos días. Bueno, quería mostrarte primero, ya que tengo puesto este trípode y no podía presentarme delante de la cámara directamente, pues mira, te quería mostrar ese cuadro, que es el de la monja, ese de abajo, que es un tío mío que falleció de cáncer. Ahí detrás te voy a enseñar una foto que hay, y aquí el otro cuadro que pintó mi madre, Paloma. Paloma, ya había hablado de ella anteriormente. Esta es la foto, esta y el cuadro. Bueno, es carboncillo, también le da carboncillo, ese es óleo, y este es carboncillo. Bueno, pues para que tú veas un poquillo el arte de Paloma, que tenía yo ganas de hablar de ella, ¿verdad? Bueno, en el día de hoy lo que te quiero hablar es de una palabra que me voy a poner así, con las piernas bastante abiertas, porque quiero estar bien en la energía de sentir tierra, ¿verdad? Porque te quiero hablar de una palabra que es muy importante y que pasa poco, pasa bastante poco en Internet que estemos en la palabra aceptación. Hay una persona en el equipo, Maribel, con la cual yo hablé de este tema, y la verdad que ella es una mujer con muchísima aceptación, su espíritu es un espíritu de aceptación, y eso atrae a muchas personas. Entonces, bueno, en primer lugar quiero aclararte para el tema de la aceptación que lo que yo estoy haciendo por Internet, para aquellos que no tienen ningún conocimiento de lo que yo estoy haciendo, se trata de hacer la carrera de Internet Marketing o de Marketing por Internet, como lo quieras llamar, Internet Marketer, en un corto espacio de tiempo. Perdón. En un corto espacio de tiempo. Realmente se puede conseguir, yo como profesor de informática he dado clases a todos los perfiles, he dado clases a niños, he dado clases a adolescentes, he dado clases a universitarios, a profesionales con preparación para decir, en mi negocio o en mi empresa o en mi puesto de trabajo, quiero perfeccionar conocimientos para poder desarrollarme en esa línea, y he hecho eso también, y también he dado clases de informática a tercera edad a personas que tenían Parkinson. Creo que ya lo he comentado en algún que otro vídeo mío. Que, bueno, imagínate, ¿no? Para dar a aceptar y hacer clic en el botón de aceptar, pues con Parkinson las personas rodean el botón. Así que la paciencia que hay que tener y la tranquilidad que has de transmitir a una persona que de repente se pone nerviosa porque no puede aceptar, la clase avanza, él se siente que se atrasa y tienes que tratarlo de una manera muy especial, ¿verdad? Si no es desde la aceptación, bueno, pues será otra. Será desde el amor, o será desde el cariño, o será desde la ternura, o será algo parecido. Pero creo que tiene mucho que ver con la aceptación para que las personas se sientan bien y no se sientan mal. De eso se trata. Comprendo que muchas personas que ven este proyecto por Internet, que ven esta información por Internet, es una pena que sea así, pero comprendo que reaccionen diciendo estafa, ¿de acuerdo? Porque no saben nada, no investigan tampoco nada, y dejan ese comentario, es como si tuviéramos todos una pared, ¿verdad? Y entonces es una persona que de repente se pregunta, ¿por qué está blanca tu pared? La mía es muy negra, entonces va y te hace una arañaza en la pared. Y deja allí, sin darse cuenta, deja su firma, porque sus uñas dejan allí el ADN, o dejan allí restos de células, y resulta que, bueno, pues la policía después puede saber quién eres, o simplemente en términos de Internet, pues es muy fácil, ¿verdad? Alguien que hace un comentario es visible para todo el mundo. Es visible lo que me ha dejado a mí, y es visible lo que la persona ha dicho. Y eso nos convierte en lo que somos, nos convierte en lo que has dicho, te convierte en tu comentario, te convierte en la energía que desprendes. Y por eso es importante entender que necesitamos estar muy conectados con esta cosa que yo llamo espíritu, que yo llamo eje central, llamo yo. Yo a veces lo expreso así. Estamos en ese eje central, ¿verdad? Y desde esta energía podemos aceptar lo que tenemos afuera, pero sobre todo lo que tenemos adentro. Y desde aquí, a veces no es fácil estar, porque tenemos problemas, porque tenemos situaciones... Bien, este proyecto va a hacer lo siguiente con las personas. Te va a poner en una energía de, mira, has de aprender. Como profesor de informática te digo que los conocimientos que se imparten aquí, o prácticamente que aprendemos solos, se pueden dar dando clases, ¿eh? Asistiendo a un local y diciendo, toma, un ordenador, yo tengo el mío, todo el tuyo, vamos a conectarnos y aprendamos. Pues haciendo esto se pueden tardar quizá 20 días, quizá 20 días. Si lo hacemos desde nuestra casa, en vez de yendo a un sitio, nos vamos a hablar del desplazamiento, transportes, los tiempos de espera de no sé qué y no sé cuántos, salir de tu casa, ducharte, arreglarte... Estando en tu casa, haces así, pum, 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 te sientas en tu ordenador, ya estás en tu equipo, ya te conectas con la red, ya estás conectado con toda la formación que tú tienes ahí, y te organizas y empiezas a trabajar. Esta formación tiene un coste, por supuesto que tiene un coste, yo no sé qué se piensa en algunas personas que nos llaman de todo y nos ponen allí comentarios que cualquiera diría que les estamos apuntando con una pistola. Mira, cada uno hace lo que quiere, y el que quiere hacer esto lo hace y el que no, no, evidentemente. Los que estamos en el equipo tenemos que comprender que ahí afuera hay personas que no lo van a entender nunca, no lo van a aceptar nunca, ¿de acuerdo? Por favor, acertémoslo, acertemos que esto es así, y no pasa nada, no pasa nada. No todo el mundo nos va a amar como si fuésemos sus hijos, evidentemente, no es posible, no es posible estar de acuerdo con todo el mundo. Pero nosotros podemos aceptar el desacuerdo con las personas, y podemos hablar desde el desacuerdo con las personas, y no por eso necesariamente tenemos que hablar desde el enfado, o desde la ira, o desde... Si nosotros estamos en ese centro, y estamos en una armonía, tú puedes hablar con desacuerdo con alguien, pero no por eso tienes que ir a puñetazos con la persona. Entonces este proyecto nos está enseñando... Fíjate de lo que estamos hablando. Se trata de conocimientos informáticos para tú poder desarrollar un negocio de Internet a través de la carrera de Marketing por Internet. Y al mismo tiempo, el proceso es tan fuerte, es tan bueno, está tan bien diseñado, que es como si nos sacudiera para que todas estas cosas inadecuadas se cayeran de nosotros, incluso de adentro, nos limpiase por dentro y nos dejase en esa energía de tenemos que aceptar, tenemos que aceptarnos. Y a partir de aceptarnos, empezar a aceptar lo demás. Creo que el concepto está súper claro, no quería hablar de nada más que esto hoy, porque me parece importantísimo para las personas comprender en qué estamos, comprender que la oportunidad existe, y que no todo el mundo la va a querer aceptar, o la va a querer ver positivamente. Obviamente que no. Así que para los que sí queréis ver todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, y que estamos muchos de la clase... Yo estaba, yo soy de clase media, no digo alta, pero soy de clase media, y la verdad que he tenido muchísima necesidad y muchísimos problemas, y una situación bastante... Bueno, no quiero contar eso, pero muy delicada, y bueno, pues tomé una decisión, que es hacer una inversión en conocimiento, invertir en mí, tomé la decisión de invertir en mí. Y ese conocimiento, ese aprendizaje, ese desarrollo personal, hoy me está sirviendo. Y de momento, los avances que tengo, por ejemplo, estando tranquilo, viviendo mi vida con esa armonía, para mí, vale más que todos los cursos del mundo, y que todo el dinero del mundo. Porque yo hoy puedo sentir la vida de una manera completamente diferente. Así que te invito a hacer eso. Te invito a que tú aprendas a sentir la vida de una manera diferente si no sabes hacerlo de otro modo. Y sobre todo, que puedas aprender a desarrollar una fuente de ingresos, apoyándote en un equipo fantástico que te va a dar todo lo que tú necesitas para que te desarrolles adecuadamente en el menor tiempo posible. Y dentro de que hay ciertos pasos que son automáticos, obviamente, algunos te van a suponer, Uy, no me aclaro con esto. Para eso estamos, para eso estamos. Para eso estamos las personas que estamos dentro del equipo. Hay gente que está realmente consiguiendo resultados verdaderamente rápido, y todo depende de la energía que tú tengas. Por eso te recomiendo, y ya con esto cierro el vídeo, que nos pongamos en esta energía de aceptación, que nos pongamos en esta energía de realmente comprender que podemos hacer las cosas de una manera diferente, y que podemos ser esa armonía, ese centro de paz con el cual vivir la vida como tú deseas realmente. ¿Vale? Bueno, espero que así sea, que te lo haya transmitido. Voy a cortar el vídeo y te mando un saludo. Espero que pases un día luminoso como el que tengo yo hoy aquí. Bueno, un abrazo. Adiós. Adiós.